La nueva protesta de la oposición contra el gobierno Petro Prende una luz por Colombia Está programada una campaña denominada Prende una luz por Colombia con la cual el Centro Democrático protestará contra las políticas de Petro Luego de que la semana pasada se desarrollaran algunas marchas lideradas por sectores afines al gobierno para respaldar las políticas del presidente Gustavo Petro ahora la oposición buscará contrarrestar dicha manifestación Para este lunes está programada una campaña denominada Prende una luz por Colombia con la cual el Centro Democrático protestará contra las políticas del mandatario El senador Miguel Uribe dijo que se trata de una concentración que se llevará a cabo en Bogotá en la que cientos de ciudadanos prenderán una vela o una luz para exigirle al gobierno nacional respeto por la institucionalidad del país Los invitamos a prender una luz por Colombia en la carrera séptima con calle 100 por la fuerza pública que defendemos por la democracia y por la libertad por el futuro de nuestro país para recordarle al gobierno que la mayoría de los colombianos queremos paz sin impunidad queremos oportunidades y que estamos en contra del discurso de odio y resentimiento que este gobierno ha promovido De igual forma congresistas uribistas también están convocando a la ciudadanía para hacerle un homenaje al triunfo del no en el plebiscito por la paz que se votó durante el gobierno de Juan Manuel Santos para reprendar o no los acuerdos que había suscrito en La Habana con la entonces guerrilla de las FARC Al evento asistirán el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el general Eduardo Zapatero, la senadora Paloma Valencia, el presidente Pega y negociador con el ELN José Félix Lafauri y varios miembros de la oposición De igual forma se buscará hacerle un homenaje al general Jesús Armando Arias Cabrales quien fue señalado dentro del proceso por el holocausto del Palacio de Justicia El evento en el que se resaltará el trabajo, la fuerza pública y los militares caídos en combate se llevará a cabo en el monumento Héroes por Siempre ubicado en la carrera séptima con calle 100 en el norte de la capital colombiana